Un pequeño episodio en el que nuestra compañera Beatriz se ha visto también increpada por algunos de los manifestantes. Vamos a ver si es posible ver ese episodio. Sus pancartas, pues ataques a la banca, ataques al capitalismo y cómo no, a intereconomía. Eso es mentira lo de intereconomía. Perdona, hay pancartas, hay pancartas, hay pancartas que atacan. ¿Por qué no nos seguimos moviendo? Javier, bueno, nos están increpando, como ves. Eso es libertad, eso es libertad, eso es libertad, eso es libertad. Yo no he dicho que seáis cuatro, nos están gritando, Javier, como ves, nos están gritando. Bueno, Javier, pues esto es lo que estamos viviendo aquí en la columna norte. Esto es lo que estamos viviendo aquí en la columna norte. Eso es lo que se está viviendo en algunos puntos nuestra compañera Beatriz Rojo, tratando de hacer su trabajo.